En el municipio de Montería se han aplicado a corte del 6 de mayo 55.090 dosis de las vacunas contra el coronavirus. Según lo informado por las autoridades en las últimas horas, la capital de Córdoba ha recibido 65.982 biológicos para la protección de la población. De acuerdo con el alcalde Carlos Ordosgoiti, el proceso avanza de buena manera en coordinación con las entidades vacunadoras. Este es el resultado de un trabajo de equipo desde la Administración Municipal con el compromiso de las EPS y las IPS vacunadoras, que han hecho un trabajo juicioso y responsable, dijo el mandatario. La ciudad se prepara para el inicio de la tercera etapa del plan de vacunación ampliando su capacidad de acción. El plan de vacunación en Montería continúa en marcha, pese a las movilizaciones que se han realizado en los últimos días. En los momentos que rige el toque de queda no habrá impedimento para que usuarios se acerquen a los puntos de vacunación dispuestos por la S-Viracinú.